Famosos que han fallecido en lo que va del 2023 que quizás no sabías. En los primeros tres meses de este año 2023, el mundo de la farándula despidió a diversos famosos que han muerto. El conductor y comediante Javier López Chabelo es uno de los más recientes. No obstante, diversas celebridades han abandonado para siempre los escenarios o los foros de televisión. Otras ramas artísticas han sido tocadas por los fallecimientos, como el mundo de la moda que vio partir al diseñador español Paco Ravane, o la esfera musical que despidió al saxofonista Fito Olivares. Aquí una lista de algunos de los famosos que han muerto hasta marzo de 2023. Ponte cómodo porque comenzamos. 12. María Kodama. La escritora y traductora argentina María Kodama, viuda y principal difusora de la obra de Jorge Luis Borges, falleció un domingo a los 86 años, informaron fuentes allegadas. Según compartió su abogado, Fernando Soto, en su cuenta de Twitter, tu amigo y tu abogado te despide. Ahora entrarás al gran mar con tu querido Borges. Que en paz descanses María. La prensa local informó que María Kodama, presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, sufría cáncer de mama, que habría motivado su muerte. No obstante, algunas fuentes cercanas preguntadas por EFE desconocían la enfermedad. 11. Chabelo. La familia de Javier López, Chabelo, confirmó la mañana del sábado 25 de marzo, la muerte del mexicano. A través de redes sociales publicaron un mensaje donde pidieron oraciones para el amigo de todos los niños. Aunque en el pasado se había rumorado sobre el deteriorado estado de salud de Chabelo, la familia solo comentó que falleció a causa de complicaciones abdominales. Un gran legado que nos dejó este famoso, quien lo recordaremos con gran cariño. 10. Rebecca Jones. La destacada actriz mexicana Rebecca Jones falleció el 22 de marzo. De acuerdo con lo informado por su agencia de relaciones públicas, la cual no ahondó en la causa del fallecimiento del artista. Jones padeció cáncer de ovario, el cual superó, sin embargo, en noviembre del año 2022 debió ingresar a un hospital para ser tratada por neumonía. En TV Azteca participó en las telenovelas La vida en el espejo, El país de las mujeres y las malcriadas, así como en un episodio de la teleserie Lo que callamos las mujeres. Jones falleció el 22 de marzo de 2020 a los 65 años, informaron sus representantes. 9. Ignacio López Tarso. Ignacio López Tarso falleció a los 98 años. Su secretaria particular durante 38 años, Lourdes Mogollón, confirmó que la causa oficial de muerte del primer actor fue un paro cardíaco. Aunque no tiene certeza en la hora, se informó que fue cercana a las 19 horas. Lourdes Mogollón, como se le conoce en la industria, también compartió que el maestro se fue en paz y acompañado de su familia. Mogollón informó que durante sus últimos momentos don Ignacio ya no estaba consciente, se fue tranquilo y no expresó palabras finales. También comentó que casi toda su familia lo pudo despedir. El actor falleció este 11 de marzo del 2023 en el Hospital Stramatica ubicada en la Ciudad de México. 8. Tom Sassmore. Tom Sassmore, actor estadounidense conocido por su papel del sargento McHoward en la cinta Salvando al Soldado Ryan, murió el 3 de marzo, a los 61 años, a causa de un aneurisma cerebral que lo llevó al hospital en Burbank, California. Recibió un globo de oro en el año 2000 por su interpretación en la miniserie Witness Protection, además que fue conocido por aparecer en episodios secundarios de las series Twin Peaks y Cobra Kai. 7. Irma Serrano. La actriz mexicana Irma Serrano falleció el 1 de marzo de 2023 a la edad de 89 años a causa de un infarto. Nació en Comitán, Chiapas, el 9 de diciembre de 1933. Adoptó el apodo de la tigresa debido a una cinta en la que participó en 1973. Su debut en cine lo tuvo en la película Santo contra los Zombies, donde compartió pantalla con el enmascarado de plata. 6. Recao Walsh. La actriz Recao Walsh murió el 15 de febrero debido a una breve enfermedad, según su agente. La artista saltó a la fama en 1996 en la cinta One Million Years B.C. Aunque nunca apareció completamente desnuda en la revista para adultos Playboy, esta publicación la nombró como la mujer más deseada en 1970. Apareció en cintas como Los Tres Mosqueteros y Wild Party. 5. Fernando Becerril. El actor mexicano Fernando Becerril murió el 7 de febrero a los 78 años. El histrion es reconocido por haber participado en la cinta El Crimen del Padre Amaro. Su talento le permitió viajar en 1970 a Francia para estudiar actuación con Eduardo Mená. En TV Azteca trabajó en las producciones Eternamente Tuya, La Loba, Drenaje Profundo, Lucho en Familia y Quererte Así, entre otras. 4. Paco Ravane. El diseñador Francisco Ravaneda Cuervo, mejor conocido como Paco Ravane, murió el 3 de febrero. Nacido en San Sebastián, España, el 18 de febrero de 1934. Posteriormente, se mudó a Francia donde estudió arquitectura y comenzó a trabajar en un inicio como diseñador de accesorios y en la costura. Destacó por usar metales en las prendas, tanto así que incluso fue el responsable de vestuario en cintas como Barberelle, protagonizada por Jane Fonda. Murió a los 88 años de edad. 3. Adama Niane. Adama Niane murió el 29 de enero a la edad de 56 años. El actor francés destacó por dar vida a uno de los villanos de la serie Lupin, específicamente, a un asesino en serie llamado Leonard Coné. Nació el 23 de agosto de 1966. Su carrera destaca por cintas como Furie, estrenada en 2019 o Fóllame, del 2000. También participó en varias series de televisión, como Brigada de Elite y Mistir. 2. Polo Polo. Leopoldo Roberto García Peláez, mejor conocido por su nombre artístico de Polo Polo, murió el 23 de enero de 2023 a los 78 años de edad. El comediante mexicano padecía de demencia vascular. Su fama de humorista le llevó a participar en varios bares y centros nocturnos. Además que grabó varios de estos eventos en quesets y discos. Sus chistes eran reconocidos por su humor ácido, tanto así que sus álbumes serán etiquetados como solo para adultos. 1. Lisa Marie Presley. La hija del cantante Elvis Presley. Lisa Marie Presley murió el 12 de enero por un aparente paro cardíaco a los 54 años de edad. La única hija del célebre artista estadounidense nació entre los reflectores que iluminaban la carrera de su padre. Vivió el divorcio de sus padres a la edad de 4 años y a los 9 enfrentó la muerte de Elvis. En 2003, lanzó su carrera musical con el álbum Chihume Mekinson, el cual alcanzó el quinto puesto en la lista de álbumes Billboard 200. Lamentamos todas estas muertes para el mundo del espectáculo. Recordándoles si quieren que haga un video referente a tu programa, serie o telenovela favorita, déjamelo saberlo en la caja de los comentarios. Dale like y suscríbete a este canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Yo con esto me despido, pero no olvides que tú y yo tenemos una cita en un próximo video. ¡Gracias!